Bueno, yo voy a comenzar a conversar un poco para ponerle voz a esta transmisión en vivo. Esto es un webinario que está organizado por nuestra cátedra, que en este momento estamos dictando morfología general y en el taller vertical y morfología arquitectónica, y estamos, como formamos parte de la ALEF, de la Asociación Latinoamericana de Estudio de la Forma, también tenemos una agenda de invitados internacionales, con los cuales también compartimos esta charla, y el webinario de hoy tiene dos invitadas muy particulares, que las conocí a través de Alberto Majave y de María José Roibón, en una charla que hicieron ellos en la Universidad de Chaco, donde yo fui invitado a escuchar, y ahí tuve el placer de conocer a Margarita Trilín y a Cabrera, su esposo, que juntos tienen un estudio de arquitectura, y tomé contacto con ella debido al trabajo práctico que estamos realizando en morfología arquitectónica, sobre las reversiones de edificios educativos, de colegios secundarios, donde estamos trabajando en particular en este momento en la reversión de una escuela secundaria con temática del habitar, para ser implantada en el predio de Ciudad Universitaria, donde hay tres edificios, hay tres pabellones, está el pabellón de la astrofísica y astronautica, no sé, todas las ciencias del espacio, el pabellón 2 de ciencias exactas y naturales, y está el pabellón 3 de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, donde hay ocho carreras, y es un gran pabellón que tiene una población, una comunidad académica de 36.000 personas, entre estudiantes, profesores y no docentes, es casi una ciudad que habita de lunes a sábados, un edificio enorme que es el pabellón 3, pero que bueno, que muchas veces está obviamente colapsado por la cantidad de personas que estudian en nuestra facultad. El pabellón 2, que sería el que le sigue tamaño, tiene 5.000 estudiantes, o sea, imagínense la diferencia de 36.000 a 5.000. Bueno, me gustaría presentar de manera formal a nuestras dos invitadas, una de nuestras invitadas es la arquitecta y magíster Margarita Trilín, es arquitecta de la Facultad, no conozco las siglas, es la Universidad Católica de Santa Fe, magíster en desarrollo sustentable, teflacán de la UNLA, doctoranda en el doctorado en arquitectura en la FAO de la Universidad Nacional del Litoral, es profesora adjunta del proyecto arquitectónico 2, investigadora en temáticas de arquitectura educativa, es directora y profesora de especialización en proyecto, planificación y gestión de arquitectura para la educación, un dato de este currículum que me interesa también de sobremanera, de la FAO de la Universidad Nacional del Litoral, es secretaria de investigación y relaciones internacionales también de la FAO de la Universidad Nacional del Litoral, coordinadora del Programa Nacional de 700 Escuelas de la Educación de la Nación durante el trayecto del 2005 al 2010, cofundadora de la Red Sur, de la Red Universitaria, es cotitular del estudio de arquitectura Cabrera Trilín, arquitectos de la ciudad de Paraná desde el año 1983, donde han realizado obras y proyectos que han sido premiados y publicados en el ámbito nacional e internacional, y quiero aclarar que una de las 12 obras con las cuales estamos trabajando es la Escuela de Viale y tenemos el placer de contar con una de sus proyectistas. Y por otro lado nos acompaña también María Silvia Serra, que es profesora en Ciencias de la Educación, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional del Litoral y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Flaxo. Es profesora titular regular e investigadora de la Cátedra de Pedagogía del Departamento de Formación Docente de la Universidad Nacional de Rosario y es coordinadora académica de la Especialización en Arquitectura para la Educación, como mencionaba hoy que también su directora es Margarita, su coordinadora es Margarita y bueno, está también acá con nosotros. Así que yo quiero darles enormes gracias, están frente a nosotros un montón de estudiantes de arquitectura que están atravesando por este ejercicio, así que les doy la bienvenida y les doy pie para que quieran comenzar, cuando ustedes quieran, esta charla. Bueno, muchas gracias Alejandro y a todos los chicos que están aquí, y a los profes y a todos los alumnos de la cátedra. Así que bueno, si les parece, María Silvia, ¿estás de acuerdo? Empezaríamos como a contarles un poquito de qué va a ir nuestra charla. Bueno, un gusto que a la invitación de Alejandro, así que nos pusimos a pensar y a repasar un poco con Silvia todo lo que hemos transitado en estos años en torno a esto, y en particular hicimos un recorte en relación al tema que ustedes tienen, que es el de la arquitectura para una escuela secundaria, y Alejandro nos estuvo contando que va a ser en el, es una escuela secundaria universitaria, en el predio de la UBA y en la ciudad universitaria, así que bueno, un poco ya con todos esos datos pensamos qué cosas podríamos llegar a compartir que pudieran acercarnos, acercarles ustedes un poquito más al tema. Y la charla va a constar un poco de dos partes, en una primera yo voy a compartir con ustedes tres obras que hicimos en el estudio sobre escuela secundaria, que a su vez tienen por detrás distintas maneras de pensarse y de gestionarse, para pensar el tema en su complejidad, no solo en lo que significa la tarea concreta del proyectar una obra, sino la de pensar ese proyecto en toda la complejidad de las variables que lo sostienen, que lo impulsan, que lo condicionan, y también que pueden detonar determinadas ideas, soluciones, apuestas, ¿no? Que no es solamente el proyecto, sino la propuesta pedagógica, la propuesta de gestión, de ese establecimiento, como otras cosas que son factores sumamente relevantes a la hora de pensar una escuela. Así que serían esas tres obras, y después hablaríamos con Silvia de toda una experiencia compartida, de la cual Alejandro mencionó una parte, que es la de la carrera de posgrado que dirigimos y codirigimos juntas, en torno a la arquitectura para la educación en la FADUNL, y otras experiencias de investigación, de extensión, de internacionalización en misiones universitarias al extranjero, que venimos transitando juntas desde el 2009. Así que, bueno, que tienen que ver con el tema que a ustedes los está ocupando hoy. Así que, bueno, de ahí va un poquito el tema, si te parece, Alejandro, yo comparto, así les vamos... Y bueno, por supuesto, las preguntas que ustedes chicos nos quieran hacer, vamos a tratar de no hacerlo tan extenso, si le damos lugar a que puedan hacernos todas las preguntas que seguro deben tener ahí anotadas, o que les van a surgir de la charla. Cómo no, cuando quieras compartir, arrancamos. La charla la hemos denominado, un poco en relación a esto que les venía contando, modos de pensar y proyectar la escuela. Estos, en el trabajo que venimos, que siempre hacemos en el estudio, hay como una tarea que hace también ese pensar, que tiene que ver con una herramienta, que ustedes acá seguramente en la cátedra debe ser una de sus herramientas más queridas, que es la del dibujo, y estos croquis, estos dibujos, estos esquemas iniciales, van acompañando el desarrollo de ese proyecto a lo largo de toda su ideación. Acá hay algunos que tienen que ver con escuelas, y otros que no tienen que ver con escuelas. Pero siempre pensamos que hay, así como hay conceptos viajeros, que uno puede trasladar y darles otro sentido en otra situación, también hay ideas viajeras que a veces se trasladan, que puede ser un patio que tenía una escala en una determinada condición, en una vivienda, que luego puede ser resignificado en otra obra, como puede ser, por ejemplo, la de una escuela. Esta es una de las tres escuelas que voy a compartir, que es esta que Alejandro ha tenido la diferencia, y para nosotros ha sido un honor que él la considere, y la ponga aquí a disposición de todos ustedes, que es una escuela que hicimos hace unos años, en un pueblo de la provincia de Entre Ríos, que es Viale, una pequeña ciudad en el interior, esta es una escuela normal, no es de las escuelas normales más glamurosas que se hacían en las grandes capitales de provincia, sino una escuela normal, pero en el interior. Esa escuela funcionó durante años en un petit hotel que un señor del pueblo que se había ganado la lotería había hecho construir. Existen esas historias, y a veces son ficcionales, pero se producen y así era. Estaban en un petit hotel, poco lo que había sido las afueras del pueblo, y metidos dentro de la trama urbana. Durante 40 años pidieron su escuela. Finalmente nosotros, bueno, ganamos un concurso, y a partir de un programa, que era el PRI en ese momento, esta escuela logra insertarse dentro de los programas de construcción de escuelas, y se lleva adelante. Y ahí, bueno, empezamos a trabajar. La primera cosa que hicimos fue ir al lugar, hablar con la gente, porque recibimos un programa, y que cuando vamos al lugar, recorremos, vamos al petit hotel, hablamos con sus directivos, con los profes, con la gente de la cooperadora, con los pibes, nos damos cuenta que el programa era totalmente insuficiente, porque tenían un montón de alumnos, un montón de... También tenían varios niveles educativos, inclusive superior. Todo eso no estaba contemplado. Entonces, bueno, y viene todo un trabajo con la gente, que fue muy, muy potente, que fuimos afinando ese programa, en un diálogo con ellos, en una construcción colectiva, colaborativa. Por suerte la provincia lo entendió, y ese programa inicial se revirtió, y se transformó en lo que realmente la comunidad necesitaba para darle cabida a todo lo que ya venían desarrollando desde hace muchísimos años. Tanto en su matrícula, sus niveles educativos, como en proyectos muy potentes, como por ejemplo una radio escolar, un centro de producción de medios, tenían una revista. O sea, cosas que para la escuela eran vitales, y que no encontraban lugar en ese programa que había llegado, tal vez como un programa tipo, entre comillas, que no se ajustaba a esta realidad. Así que bueno, esos fueron algunos de esos croquis que fueron surgiendo de la visita al lugar, de la charla, de la idea de espacios convocantes, donde toda esa vitalidad de esta comunidad encontrará un cauce, un río donde pudiera transcurrir. Luego también recorrimos ese lugar, acá ya hay algunas de las imágenes del proyecto, está pensando acá en una idea, voy a seguir adelante y luego voy a volver acá. porque esta era la preexistencia, o sea, este era un lote grande que tenía solo esa preexistencia, de un costado daba un curso de agua que crecía notablemente con las lluvias o en algunos periodos del año, y eso era todo, esa construcción era la de un jardín de infantes que funcionaba. Entonces, bueno, pensamos que construir allí un equipamiento público, un educativo, es construir urbanidad, es llevar esa urbanidad a ese lugar, es extender la ciudad, no porque no estuviera, sino por el sentido de las infraestructuras que llegan, de las condiciones que se abren, que se posibilitan para todas las barriadas de alrededor, y así fuimos pensando en alguna morfología y en algunas condiciones constructivas que con los saberes de ese lugar, básicamente relacionados con un muy buen uso del ladrillo y el trabajo de la mampostería, pudieran tener lugar. Así que, bueno, ahí fuimos pensando de qué manera se podía ir armando un proyecto que tuviera en consideración todas estas cosas, apelando a la condición de equipamiento público, apelando a su condición urbana, y ahí fuimos pensando en una idea de patios, en el que hubiera patios de distinto carácter, como un patio más acotado, con una cierta condición de sombra, de arboleda, algún otro patio que tuvieran otras condiciones, tal vez más para encuentros más numerosos, distintos tipos de pisos, y el vínculo, un patio interior, que fueran enlazándose estos espacios abiertos, semiabiertos, cubiertos, con una plaza de acceso que se ligara a la preexistencia del jardín de infantes y vinculara este sistema de vacío al vacío urbano, a la calle, al barrio. Una planta alta, donde se alojaba parte del sistema de aulas de la escuela, y una posibilidad de crecimiento a futuro, que seguramente muy pronto, tarde o temprano, iba a llegar a esta escuela, y entendíamos que debía estar considerada. Allí, algunas de las imágenes de la escuela en algún día de fiesta, en que esta plaza se convierte en un ámbito de encuentro, de reunión cívica, de una barriada y una comunidad muy potente en torno a la escuela. algunas ideas de este patio, en este caso el patio más cívico, más de lo representativo, y la arquitectura, esta arquitectura de la drillera y también de hormigón, como vamos a ver ahora en algunas otras imágenes de resolución de algunas otras partes del edificio, haciendo en esta idea de dar respuesta a distintas condiciones climáticas y de configurar los límites en la envolvente, también convertir al posible juego de sombras que pudiera atraer esa columnata tan próxima y tan continuada, alguna idea de que convertir al edificio en una herramienta pedagógica en la que también el paso del tiempo, las estaciones, el sol, la sombra, el ingreso de la luz, forme parte del conocimiento que los chicos pueden adquirir y de las sensaciones que pueden vivenciar a partir de su paso por una escuela. Este es el patio más acotado con sus lapachos, con sus ámbitos donde están los talleres, hay talleres de plástica, de otro tipo de actividades que se receden de la línea de edificación, generan una zona de sombra, este es uno de los pequeños croquis en el que pensamos como podía ser ese patio, o toda esta cuestión del clima que marcaba recién y su atención en el proyecto y su resolución constructiva y como lenguaje en este caso va variando según la orientación la adopción de parasoles que permiten el control del sol y evitan el deslumbramiento. Este es el patio cubierto que va enlazando los distintos abiertos, la incorporación de una rampa como un dispositivo que permite el movimiento el desplazamiento pero que también permite la estancia, la permanencia y en eso tiene otra connotación que lo hace muy distinto al transcurrir por una escalera, el ingreso de luz cenital, en este caso una luz indirecta y la posibilidad de uso intenso de ese espacio en distintos eventos, festejos de la escuela. Esta es otra escuela que se hizo, esta es una escuela técnica en automotores que se hizo en la ciudad de Gualeguaychú entre ríos y también hubo aquí una construcción colectiva del programa con esta comunidad en este caso esta era una escuela que tenía oficios enseñaban distintas terminalidades pero sin llegar a configurar una escuela técnica o si había talleres de carpintería talleres de reparación de bicicletas todo ligado más o menos a la metal mecánica y algo de carpintería y en día deciden y luchan durante mucho tiempo para pasar a hacer una escuela técnica bueno, finalmente la provincia asume eso y a partir de un convenio que se gestiona entre la provincia y la universidad se arma un equipo técnico que coordinamos y se hace este proyecto y un poco algunas ideas que nosotros entendemos que son claves para pensar una escuela que es poner sobre todo una escuela para adolescentes y jóvenes es poner el acento en los espacios de relación de desplazamiento de encuentro máxima en una escuela técnica donde los chicos pasan muchísimas horas del día estas son algunas de las maquetas que se fueron bueno realizando sufrieron por allí algunos cambios cuando se hace la construcción en un momento se pensó en etapas por eso acá se ve la posibilidad de un cuerpo que podría ser la primera parte que ahí se podía llegar a resolver en gran medida por lo menos la parte más acuciante del programa de la escuela y luego los distintos espacios de talleres que podrían irse resolviendo en etapas posteriores finalmente la provincia construye la escuela en su totalidad y hubo algunos además de los contratiempos programáticos o las dificultades para establecer un programa o el trabajo en torno a ello acá si ustedes ven hay una línea diagonal que cuando nosotros recibimos el encargo y vamos al lugar todo esto era un pastizal no se podía acceder o sea recorremos vemos pero no sabíamos y luego nos llega los planos de detalle y esto no era una línea esto es un canal que tiene dos metros y medio de ancho del canal clavarino que atraviesa esto con lo cual esto era esta zona no se podía construir o sea que luego hubo que rehacer el proyecto para salvar esa primera condición del sitio que era imposible de visualizar a primera vista pero que bueno fue una de las cuestiones que hubo que atender se resuelve lateralizar lo más posible el edificio hacerle algunos cambios y liberar toda esta zona para el uso colectivo el uso deportivo acá está la cancha los sectores de acceso el lugar del salón de usos múltiples el espacio de vínculo de los chicos acá está la rampa y por detrás hay otro patio y de este lado toda esta parte constituyen los talleres esta es la planta esto es lo que en amarillo yo les estoy marcando son estos lugares de acceso y vínculo esta bueno es la cancha este es el salón de usos múltiples que tiene inclusive toda una cabina para proyección de sonido iluminación pensando que también al ser pibes siempre son chicos que tienen inquietudes musicales y seguramente hay un grupo de música y seguro quieren llevar a alguien entonces más allá que sea una escuela técnica y bueno tiene que tener una formación amplia una formación en principio humanística y además técnica entonces todas las otras cuestiones en las que podíamos incentivar ese tipo de cosas están ahí presentes todo esto que está por detrás que tiene más de mil metros cuadrados es el taller de automotores y lo que está por aquí por delante es el taller de calprintería de metal mecánica y bueno y aquí están el sector de administrativo algunos talleres especializados y acá las zonas de biblioteca con su taller de reparación y para los libros que nos pidieron la bibliotecaria y algunos otros ámbitos de reunión y gestión también del centro de estudiantes y los chicos y algo importante en el programa cuando lo pensamos y lo conversamos con la comunidad para poder llevar adelante esto le estaba hablando de mil metros del taller de automotores porque tiene muchos componentes y muchas partes que hacen posible bueno todo lo que debe tener un automóvil electricidad del automóvil mecánica del automóvil prueba de motores etcétera etcétera y su patio para todo eso si además se le suman la cantidad de aulas en un concepto tradicional de que a cada sección le corresponde un aula esta escuela en vez de tener cuatro mil metros hubiera tenido seis mil y hubiera sido inviable pensándolo en términos presupuestarios pero si lo pensamos en términos de habitabilidad un alumno de una escuela técnica o está en el taller o está en el aula no puede estar en dos lugares simultáneamente entonces lo que pensamos es de qué manera optimizar el grado de utilización de cada espacio y una de la manera era pensar en una escuela departamentalizada en que las aulas no estuvieran asignadas por sección o sea no el aula de primero A primero B primero C sino el aula de ciencias sociales el aula de literatura el aula de las matemáticas y así y eso nos permitió tener una en un punto tener una reducción significativa del programa en aulas y tener un aumento en la superficie de talleres y por otro acercarnos a una vivencia más intensa del edificio dado que un alumno necesita ir a todos los lugares y todos los profesores van a ir a montones de lugares o sea el grado de utilización de cada ámbito se incrementa el grado de pertenencia entendemos que se intensifica y eso acerca a un chico de una escuela secundaria más a una vivencia ligada a un tránsito hacia una universidad o hacia el mundo del trabajo que hacia la escuela primaria estas son bueno algunas de las imágenes de esos espacios donde los chicos se reúnen esa idea de umbral de acceso de ámbito de espacio de acogida de vínculo la salida al patio la cantina que es este ámbito que está allí abierto y permeable donde los chicos pueden estar mucho tiempo el día nuevamente la rampa también tiene ascensor no cumple exactamente con la normativa al 5% porque eso hace que la rampa tenga que tener casi 80 metros y es muy difícil tiene una pendiente del 10% pero permite que ese pibe que esta foto fue destacada un día que fuimos a la escuela que viene bajando porque seguro ha tenido algún bueno algún accidente y necesita usar muleta usa las rampas y le permite perfectamente si hay alguien que necesita y puede bajar una silla de ruedas por supuesto pero si hay alguien que necesita tiene un ascensor también para hacer esta es la parte de ahí están las chimeneas de toda la zona de lo que tiene que ver con los motores esta es la parte de atrás de la escuela y siempre la búsqueda y la elección de dos materiales una arquitectura ladrillera y de hormigón que entendemos es una materialidad y una técnica constructiva conocida en la zona y que nos permite a su vez explorar determinadas espacialidades y esta es una escuela que no se construyó que no se alcanzó a construir que es una escuela secundaria universitaria como la que ustedes tienen que hacer pero en este caso esta es una escuela para la Universidad Nacional de General Sarmiento que queda en el partido de San Martín en los polvorines y esta escuela se hace en un programa que hace el Ministerio de Educación para que todas las escuelas particularmente las del conurbano tengan una escuela secundaria bueno acá trabajamos con un equipo técnico un equipo la escuela la Universidad de General Sarmiento con sus equipos Flavia Terigi Gabriela Dicker Oscar Greiser entre otros piensan cómo quieren que sea esta escuela y qué cosas desearían para esta escuela entonces ellos se imaginan qué va a ser y ese es el programa que impulsa una escuela secundaria que permita otro tipo de tránsito de los chicos que van a estar aquí o sea entonces se imaginan una escuela secundaria no graduada o sea una escuela secundaria en la que se aprueba por asignaturas y no por bloque o sea los chicos así como ustedes que aprueban proyecto 1 historia 1 construcciones 2 y capaz que deben no sé morfología 4 no sé algo los chicos también aquí tienen determinadas asignaturas que deben ir cubriendo pero que deban una no impide que cursen la que siguen se entiende o sea no aprueban por bloque la escuela se aprueba por bloque acá no hay bloque eso elimina el sentido de la repitencia y la otra cosa que incorporan es que el paso de cada una de estas asignaturas que algunas son cuatrimestrales y otras son anuales puede darse en distintos momentos del año no solamente en diciembre sino también por ejemplo a mitad de año y por otro lado también alguien puede ingresar en diferentes momentos del año si bien por supuesto como todo hay un hay un grado de organización para que la propuesta pueda llevarse adelante de hecho ya hay hasta graduados de la escuela ya hace un tiempo que está funcionando en esos términos pero básicamente para sintetizar y Silvia luego lo va a poder explicar mucho mejor que yo es una escuela que quiebra la idea de que todo se aprueba por bloque a fin de año no acá se aprueba por asignatura y eso qué cosas determinan determina que los agrupamientos son variables no son 30 pibes que van a estar todo el año no en alguna materia serán 20 en otras serán 10 y en otras serán 30 eso tiene un impacto muy fuerte cuando uno piensa una escuela porque en general las escuelas tienen tantas aulas tantas secciones y ese esa relación sección aula ha marcado fuertemente la arquitectura escolar más allá de la diversidad de tipología en tira en claustro en doble crujía etcétera etcétera entonces estos son algunos de los primeros esbozos en los que pensamos alguna idea de calle y de clúster en los que se fueran incorporando bloques que permitieran ir dando cuenta de este programa tan diverso y que se va configurando a lo largo del año entonces pensamos en alguna idea de una calle encuentro que sería esta que está por allí y distintos paquetes que pudieran ir como apareciendo apostando a que en esa diversidad la fuerza tenía que darse en esa calle como una calle cívica como una calle urbana una calle de relación de vínculo que permitiera ir atando los distintos paquetes y las distintas funciones además que tuviera una respuesta al clima brisa presencia del sol vientos etcétera acá están algunas de las plantas que están indicados con colores algunos de los ámbitos y los lugares y las funciones esta es una de las calles del encuentro acá hay el comedor y su ámbito de apoyo acá está el salón de usos múltiples abierto y cerrado acá están distintas configuraciones del sum y del comedor posible a partir de la presencia de alguna tabiquería móvil y lugares de encuentro que también se pueden ir reconfigurando y de este lado una tira más pequeña de aulas más pequeñas con destino de laboratorio de idiomas o de aulas de apoyo aquí están los puntos de encuentro y estos son están marcados acá todos con verde los vacíos los lugares de relación el énfasis en estos lugares que están en naranja donde hay lo que nosotros llamábamos estares materas donde los chicos se pueden reunir vincular juntar para estar o estar con sus profesores algunas de las imágenes de esta calle de encuentro pensando en una resolución constructiva en este caso a partir de elementos prefabricados como prear o algunos de ellos que nos permitieran construir en un menor tiempo bueno algunas otras cuestiones también baños sin género que era otra de las cuestiones que dijimos la biblioteca se usaba la biblioteca de la facultad que estaba de la universidad porque estaba muy cerca igual las áreas de producción de medios y los chicos que transitaban por esta escuela que tenía tecnicatura en electrónica y humanidades y comunicación transitaban por en sus dos primeros años por los ámbitos tanto de taller como de la universidad de taller general un taller técnico general como los talleres artísticos como una como una condición y acá un poco les vamos a contar algunas de las cosas que hemos realizado y pensado juntas con Silvia que tienen que ver y alimentan porque entendemos que lo académico y lo profesional en el campo que cada una tenga o que cada uno de ustedes y nosotros tengamos está alimentado en esa en esa doble condición me parece la de ser docente y la de ejercer la profesión así que bueno Silvia te dejo a ti a partir de ahora y vemos después ¿cómo están? estoy un poco resfriada así que se salvan porque estoy lejos con pantallas en el medio capaz que no me hubieran dejado entrar a la facultad si me tomaban la fiebre estoy así con esos estados gripales así que sabrán disculpar si me pongo a estornudar o algo de eso pero bueno un gusto estar acá muchas gracias Alejandro a toda la gente de la cátedra por la invitación bueno tal como planteó Margarita venimos trabajando juntas hace muchos años y creo que yo que nuestro encuentro se produce porque tenemos algunas preguntas comunes más allá de mirar a la educación desde distintas perspectivas cuando nos encontramos con Margarita y empezamos a pensar en la cuestión de los espacios para la educación yo debo reconocer que la arquitectura tiene mucha más tradición en la investigación y en la producción en pensar el espacio educativo nosotros nos encontramos con grandes y magníficos proyectos desde los momentos en que las escuelas empiezan a hacer una preocupación del Estado y hay ahí uno podría decir una especie de sensibilidad por parte del arquitecto acerca de qué proponer para una escuela ¿no? qué tipo de qué tipo de a qué tipo de cuestiones prestarle atención cómo abrirlos también hay un programa y también hay una serie de supuestos y yo me animaría a decir hay como un camino que se da por lo menos en Argentina todo a lo largo del siglo XX donde lo que pasa en las escuelas cuando empezó el siglo XX estaba mucho más formateado prefigurado propuesto por la voluntad centralizada de querer educar por los estados etcétera y cuando nos encuentra con el fin de siglo tenemos muchísimas preguntas acerca de quién es el que viene a la escuela cómo en qué condiciones qué necesita ¿no? entonces recién Marga mostraba ese vínculo que en la escuela de Viale y en la escuela de Huelehuaychú establecieron con la comunidad acerca de las necesidades reales de la comunidad y yo me imagino que cuando esto pasó a principios del siglo XX no existían estas preguntas ni estas consultas ni esta mirada acerca de quiénes van a ocupar ese edificio y cómo y bajo qué condiciones había quizás en esa primera arquitectura estatal una mirada mucho más prescriptiva y propositiva ¿no? bueno yo creo que en este en ese en esos pequeños cambios que se fueron dando sobre el fin del 20 y comienzos del 21 es que nos encontramos con Marga y nos hacemos estas preguntas nos preguntamos qué tipo de cuestiones tiene que atender un arquitecto cuando va a hacer una escuela ¿no? en primer lugar digo yo recuperando preguntas históricas y desde el lugar desde los de los pedagogos de los profesores y de los maestros empezando a mirar el espacio escolar no como un espacio natural como que es de un modo y no puede ser de otro sino por el contrario tratando de pensar en el diálogo que los profesores docentes estudiantes la comunidad plantean plantean a una propuesta de configuración espacial entonces ahí generamos unas preguntas que nos fuimos haciendo juntas y a través de cursos y a través de investigaciones que partían de la idea de si se quiere asumir ¿no? una verdad que circula mucho por lo menos en el campo educativo y probablemente a lo mejor bajo otros términos en el campo de la arquitectura también que es de pensar que los espacios se educan ¿no? es decir bueno cuando un espacio un edificio cuando una escuela propone unos determinados tránsitos unas determinadas alturas cuando acoge de un modo cuando recibe cuando expulsa cuando piensa un ámbito el pasaje de un ámbito a otro de algún modo está reconociendo al sujeto y proponiéndole un tipo de encuentro allí dentro y por otro lado tratando de pensar cómo también en esa propuesta que se hace cuando se hace un edificio se asumen una serie de principios que son propios de la pedagogía ¿no? creo que Marga planteaba recién con mucha claridad cómo es el tema del aula y del grado cuando uno mira un programa clásico de una escuela se pregunta bueno ¿cuántas divisiones va a tener? entonces generalmente el edificio se ordena alrededor de las aulas que es como si se quiere el espacio privilegiado de encuentro entre los profesores y los alumnes en términos generales ¿no? entonces hay una serie de tipologías ligadas a qué tamaño debe tener un aula cuántos puede recibir etcétera que de algún modo por cuestiones no arquitectónicas sino más bien pedagógicas han naturalizado que lo que suceda dentro de la escuela va a ser eso ¿no? que los alumnes se van a agrupar por edades que se van a cambiar de un aula a otra en función de qué pasen de año ¿no? que las aulas se van a ocupar en función de algunas si se quiere prescripciones generales como por ejemplo que el aula tiene que tener un frente donde hay un pizarrón donde se ubica profesora profesora maestra la maestra que los los mobiliarios se dispone de un determinado modo como eso que de algún modo estuvo naturalizado en la organización espacial de la escuela cuando nosotros empezamos a trabajar juntas empezamos con una pregunta que fue ¿qué pasa cuando un proyecto educativo innova en relación a cómo se organiza? ¿qué pasa con el edificio? ¿qué pasa con la ocupación del espacio? ¿cómo hace? ¿no? entonces ahí a partir de tirar de esa pregunta lo primero que fuimos a mirar fue armamos un proyecto de investigación que tenía que ver con escuelas con un programa de escuelas que había que todavía existe en la provincia de Santa Fe que se llamaban escuelas no graduadas o escuelas con promoción no graduada que partían justamente de poner en duda que la agrupación de los estudiantes de los niños y de las niñas son escuelas en general primarias iba a ser por edades y por primer grado segundo grado tercer grado sino que proponía a partir de una lectura del contexto de muchas escuelas de sectores vulnerables donde había chicos que a lo mejor tenían 10, 12 años y estaban en primer segundo grado donde había chicos que manejaban los números con muchísima facilidad pero tenían muchísimas dificultades para leer y escribir ¿no? y donde querer meterlo en el parámetro de los grados hacía que repitieran o que quedaran expulsados de la escuela entonces es todo un programa que empieza a pensar que la organización de la escuela no debería ser por grados que la promoción debería ser por alcanzar por haber aprendido determinadas cuestiones y tal como lo planteaba Marga que podía ser en cualquier momento del año que uno podía a lo mejor estar en tercer grado en función de lo que uno sabía de matemáticas y de lengua y de matemáticas por ejemplo de geometría y a lo mejor habían aprendido a leer mucho más tarde ¿no? entonces estaba en primer grado entonces estos agrupamientos se armaban y se desarmaban todo en tiempo de modo flexible entonces lo primero que hicimos fue buscar estas escuelas y ir a mirar los edificios ¿no? pedagogos y arquitectos juntos con estas certezas acerca de que existen proyectos educativos que van por otro lado y que implicarían otra forma de organizar el espacio eso era lo que supusimos inicialmente empezamos a visitar estas escuelas en la ciudad de Santa Fe en la ciudad de Rosario en el Gran Rosario etc. y ahí nos encontramos con podríamos decir con un resultado particular que nos llamó muchísimo la atención que fue que las maestras los maestros los padres los pibes que estaban en esas escuelas no tenían preguntas podríamos decir por el espacio en la clave de cuestionar estos programas tradicionales en todos casos había como una ocupación del espacio de modo distinto había un salón que se dividía había unas actividades que se hacían en el Zoom o en el gimnasio ¿no? pero no había habido nunca en estas escuelas una una relación o una correspondencia entre las preocupaciones pedagógicas y los modos de ocupar el espacio al punto que muchas de estas escuelas que tenían condición de no graduada y que tenían estos agrupamientos a lo mejor compartían el edificio con otro nivel de enseñanza que funcionaba por grados por lo cual tampoco era posible intervenir el espacio para adecuarlo a las necesidades pedagógicas entonces ahí empezamos a pensar cómo de algún modo podríamos decir que en el imaginario de muchos fundamentalmente de quienes están a cargo de la educación ¿no? generalmente se tiende a pensar a la experiencia escolar como una experiencia homogénea ¿no? como si fuera lo mismo para todas las etades o en todos los lugares etcétera y que incluso ha sido tan poco receptiva de cuestiones ligadas al contexto como de cuestiones ligadas a las preocupaciones pedagógicas y nos dimos cuenta que cuando empezábamos a ir a las escuelas nos encontramos con que en las escuelas pasaban otras cosas de los que se suponía no sólo cuando pensaban el edificio sino también cuando se piensan los cargos cuando se piensa el currículum cuando se piensa la normativa etcétera entonces ahí empezamos a pensar a decir bueno tenemos que tensionar el vínculo entre la pedagogía y la arquitectura para empezar a hacer una lectura más rica de cómo se usan estos espacios en esa clave fue pasando el tiempo y nos encontramos para pensar eso esto que estamos viendo son distintos proyectos porque empezamos a trabajar con los estudiantes del taller de arquitectura con estudiantes de arquitectura y educación para pensar la no gradualidad cómo sería una escuela que no tiene grados que parte de esa concepción qué tipo de diálogos tiene que establecer cómo van a habitar podemos pensar que puedan tener otro tipo de dimensiones las aulas que los corredores cumplan otra función que puedan tener aulas de distintos tamaños fuimos discutiendo ¿no? con estudiantes de arquitectura y después también en los inicios en la especialización esta idea de pensar junto el programa pedagógico con el programa arquitectónico y el segundo proyecto en el que indagamos para trabajar este vínculo fue un proyecto de otras características nos encontramos trabajando con un grupo de 16, 15 escuelas de la provincia de Corrientes escuelas rurales escuelas de alternancia estas escuelas donde los estudiantes escuelas secundarias técnicas los estudiantes pasan 15 días dentro de la escuela por lo cual la escuela tiene dormitorio tiene comedor etcétera y 15 días en sus casas ¿no? entonces van alternando en 15 días están en la escuela primero, segundo y tercer año de secundaria y en los otros 15 días están cuarto, quinto y sexto escuelas que por ser agrotécnicas tienen tienen criaderos de animales tienen cultivos ¿no? y estas 15 escuelas además tienen la particularidad constituyen entre ellas se organizan en una federación de escuelas que se llama EFAS del Taragüí es un programa es un tipo de escuela de alternancia que hay mucho en la provincia de Corrientes en la provincia de Santa Fe se llaman escuelas de la familia agrícola ¿no? es una tradición de organización escolar que viene de Francia que tiene esta cuestión de los 15 días y 15 días y donde los los profesores en los 15 días que les pibes están en sus casas los visitan ¿no? y integran lo que les pibes hacen como parte de una familia que trabaja en el campo de campesinos de productores etcétera ese tipo de conocimientos que llevan que llevan adelante en sus casas lo integran a lo que hacen en la escuela o sea estas 15 escuelas tienen un programa son experiencias de gestión social no son estatales en general son escuelas cooperativas de profesores y de padres ¿no? y parten del principio de que la escuela tiene que de algún modo dialogar con ese no solo con el contexto en general son escuelas que atienden a una población también muy vulnerable sino también con las actividades productivas donde está inserta la escuela entonces a lo mejor la escuela puede recoger saberes que tienen los pibes que tienen los padres y al mismo tiempo interrogar esos saberes y poder plantear que a partir de la educación de los hijos no sé haya algún tipo de movimiento de aprendizaje de innovación en las cuestiones productivas entonces bueno hicimos el ejercicio de ir a estas escuelas fue un ejercicio muy rico también juntos estudiantes docentes de arquitectura y de educación las visitamos nos quedamos en las escuelas pernoctamos con los estudiantes las vivimos desde adentro y nosotros íbamos con la idea de relevar y ver cómo los edificios atendían estas necesidades particulares ¿no? cómo se daba este vínculo entre el proyecto este proyecto tan particular y los edificios que estas escuelas ocupaban y nos encontramos con también cosas muy particulares ¿por qué? porque nos encontramos que estas escuelas funcionan algunas en edificios que se fueron ampliando progresivamente pero que la ampliación estuvo a cargo de la comunidad educativa escuelas que empezaron en un galpón y al edificio se llegó muchos años después y por fuerza de las comunidades de los padres conseguir ciertos subsidios insisto no son escuelas estatales por lo cual digamos tienen que gestionar sus propias condiciones de infraestructura escolar ¿no? incluso algunas escuelas habían participado arquitectos para diseñarlos y en otras no en otras habían sido los mismos maestros o algún padre o alguien que decía bueno yo vi tal escuela como funciona esto entonces quiero que estas escuelas tengan estas galerías o tengan este tipo de organización vimos escuelas con infraestructuras complejas en relación con dificultades grandes de los edificios para atender a lo mejor el sol o los horarios de más calor escuelas difíciles escuelas hechas con pedazos de otras escuelas con paredes con escuelas portantes que se abandonaban y nos encontramos con una realidad donde podríamos decir había una complejidad en el espacio en el uso del espacio en la configuración final de los edificios que tenía que ver con una realidad de gestión del espacio que si bien venía mucho de la mano del proyecto educativo podríamos decir a diferencia de otras escuelas donde la escuela se piensa y después recibe ¿no? y los actores que la ocupan la habitan y la despliegan y por supuesto le intervienen pero la escuela precede la comunidad acá nos encontramos al revés con comunidades educativas que iban haciéndose del edificio como podían ¿no? a veces con más recursos a veces con menos ¿no? escuchamos historias maravillosas me acuerdo una historia de una escuela donde los maestros vendían en las fiestas de los pueblos algo que a lo mejor ustedes lo conocen yo lo conocí ahí que se llamaba el chipá porá es un tipo de chipá que se hace en un palito ¿no? que se cocina con el fuego se hace la masa del chipá que conocemos y se revierte se cubren unos palitos y se ponen a cocinar y ellos contaban que durante mucho tiempo un grupo de padres y un grupo de maestros para las fiestas locales y de las poblaciones cercanas hacían chipá por ahí vendían y con las ganancias de la venta construyeron el salón de usos múltiples equiparon la cocina etcétera entonces uno piensa bueno a lo mejor veíamos una infraestructura que nos parecía insuficiente que nos parecía que tenía muchos problemas pero cuando uno escuchaba cómo había sido gestionada cómo habían llegado a eso decíamos bueno acá esto tiene otro valor distinto que es un valor donde hay un grado de apropiación del edificio muy fuerte por haber sido gestionado desde estos lugares entonces nada nos encontramos con experiencias donde podríamos decir que desde la perspectiva de proyectar un edificio y también la pedagogía de pensar que es una escuela estaba como de algún modo estallada por las experiencias de la gente por eso cuando hicimos el relevamiento fotográfico aparecen fotos como esta estos dos chicos trabajando sobre esa planteación es una escena escolar y a lo mejor nosotros tenemos otras escenas escolares en la cabeza o esa ventana ocupando un lugar tan importante mostrando el afuera y a lo mejor en el afuera hay un cajón de apicultura o hay máquinas o hay chicos que trabajan que entran y salen o que se corren totalmente los bancos para poder usar el espacio para otras cosas aulas que necesitan un equipamiento particular una de las escuelas tenía una pileta donde estaban experimentando la cría de peces de río entonces la pileta la habían tenido que construir para poder ver cómo se criaban esos peces y nos contaban historias en relación a eso entonces de algún modo relevamos con mucha fuerza este tipo de condición de estas escuelas y pensaba Silvia que también en esto del habitar que nos contaba Alejandro que tienen como tema los chicos y tomando esto de las historias recordaba la historia de la primera EFA bueno una de las primeras en corrientes cuando tienen toda una dificultad para tener hay toda una lucha por las tierras y por la posibilidad de tener y fundar ahí su escuela tienen el lugar y tienen que hacer algo y entre todos construyen algo construyen algo que no saben qué destino tiene pero no importa porque habitar es construir digamos es sentar fundar lugar y lo hacen y están ahí trabajan todo el verano y hacen esa construcción que no saben muy bien para qué va a servir pero saben que una vez que esté allí ellos también están allí y entonces eso me pareció siempre una historia como muy fuerte ¿no? y esto de las preexistencias que marcaba Silvia de todas las diversidades de las posibilidades de construcción en este caso creo en la EFA Santa Lucía esta es una vieja escuela rural abandonada en la que ellos toman una parte que ahí se ve en la fotografía y luego van haciendo sus ampliaciones como va aconteciendo y siempre con el trabajo casi mayoritariamente de maestros albañiles que vienen albañiles bueno eso Silvia nada más quería agregar seguí nomás no nada y pensaba esto que vos decís toman una escuela abandonada y es literal digamos hay escuelas que están en edificios ocupados y tomados y esto bueno nosotros cuando empezamos a ir íbamos con una mirada mucho más si se quiere del Estado de reconocer las necesidades etcétera que ya no nos encontramos con la fuerza del movimiento inverso y con consecuencias directas para pensar la escuela en relación a eso ¿no? como que tiene consecuencias directas bueno a partir de las investigaciones nosotros fuimos haciendo ahí como fuimos abonando muchas a partir de estas investigaciones y a partir del estudio a presentarnos también juntas y con un grupo de otros investigadores en lo que se llamaba visiones universitarias al extranjero empezamos a investigar en programas de construcciones escolares en América Latina y a encontrarnos y a revisar y a enfrentarnos a un montón de experiencias ¿no? que de algún modo sentaron las bases para lo que después fue la especialización en arquitectura para la educación ¿no? ahí Marga si querés contar ah bueno esta es una bueno fuimos en esas misiones fuimos a a Colombia en particular a Uruguay y a Chile en esta en Colombia fuimos a a Bogotá y a Medellín en Bogotá estaba estuvo el programa de más escuelas que lo impactante es que en el término de 10 años se construyeron más que en 100 visitamos con el equipo que llevó adelante estas escuelas en Bogotá varias de ellas en general ubicadas en los en los límites en los bordes o sea Bogotá es una ciudad lineal entre las montañas tiene casi 90 kilómetros de extensión y ahora atravesada por un sistema de infraestructura que es el Transmilenio de comunicación entonces en todos esos lugares en una relación directa equipamiento público escuela biblioteca y estación de metro Transmilenio se iban ubicando estos complejos muy grandes o sea esta es la escuela Betancur la escuela tenía creo que 5.7 mil alumnos todos los niveles de los más chiquititos hasta la escuela secundaria las escuelas en general se concursaban había algunas que se hacían desde los ámbitos públicos pero muchas se concursaban algunas con una desde la desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia este es uno de esos equipos y ahí bueno ahí fue una foto que se ve ahí a Silvia que le sacó la foto y esta amplia galería donde no solamente es posible transcurrir sino también y es posible permanecer no toda una una situación de sombra los bancos las mesas para que los chicos puedan descansar estar presente muchos de esos lugares como una de las condiciones básicas de estos proyectos y también las bibliotecas a pesar de tener cerca siempre en esta relación una biblioteca pública muy importante las escuelas todas contaban con bibliotecas muy instaladas con distintos lugares tanto para la lectura silenciosa para el trabajo en grupo o hasta lugares para los más pequeñitos en todas las escuelas que visitamos en las que también había ámbitos dedicados a la música con muchos instrumentos y lugares para que los chicos hicieran pudieran acceder a todo el tema del arte o sea la presencia del arte y de sus espacios y equipamientos necesarios estaba presente en todas estas escuelas y estas son algunas de las de Medellín que también se realizaron con el sistema de concurso Medellín pasó de ser una ciudad bueno recordada por toda la cuestión del narcotráfico y todo lo que todos conocemos a ser Medellín la ciudad que educa también en la misma apuesta en este caso en el metro y en lo que sean los teleféricos que permitían en una relación que vincula esos dispositivos de transporte acceder a los lugares más lejanos y aislados antes y en todos esos distintos episodios urbanos las escuelas iban asentándose esta es una de ellas y que la traigo porque muestra que se diseña esta calle o sea la escuela esta calle se hace como una calle abierta queda a un lado y al otro están los ámbitos de la escuela y la calle permite vincular este barrio con este otro estos dos sitios que en general habían tenido dificultades eran barrios antagónicos entonces la apuesta de los arquitectos era que a partir de ese tránsito necesario que había que que incentivaban a que ocurriera las relaciones entre estas poblaciones también iban a mejorar duró un tiempo luego algún director le puso una reja pero las rejas siempre son posibles de sacar y acá están esta manera de pensar la escuela con esta cada uno de estos que parecen una mano con dedos cada uno de estos dedos tiene doble altura hay aulas y laboratorios o laboratorios talleres de doble altura y la calle que va enlazando y con toda su espacialidad va configurando otros otros ámbitos y acá estas escuelas de tiempo completo que en Uruguay se hicieron varias y que responden a otra lógica que me gustaría Silvia que vos cuentes un poco y en Uruguay siempre tiene algo que decir interesante en distintos ámbitos nosotros acá nos asomamos a esta experiencia y nos encontramos con algo sumamente interesante en Uruguay hace unos años empezó con un programa de atención a situaciones de vulnerabilidad a partir de escuelas de tiempo completo las que nosotros acá en este país les llamamos de jornada extendida donde los chicos van bastantes más horas de lo que se va en una escolaridad común y estas escuelas dirigidas a atender a población que tiene necesidad para tener éxito en la escuela de pasar más tiempo en ella atender condiciones especiales cuando empiezan a pensar en este programa de escuelas de tiempo completo la responsable del programa es una mujer que fue mucho tiempo maestra fue directora fue superior fue inspectora supervisora alguien que viene del ámbito de la educación queda como en la referencia es la responsable del programa de estas escuelas en Uruguay y al interior de la dependencia donde ella conduce las cuestiones curriculares cómo se iban a organizar estas escuelas etcétera queda el equipo que las va a construir porque son todas escuelas que se construyen nuevas entonces a nosotros nos pareció que era una experiencia sumamente rica porque es una experiencia muy poco común que en la gestión pública ¿no? en nuestra gestión pública las unidades de infraestructura escolar muchas veces tienen como caminos propios en relación a los proyectos educativos y eso lo vimos en Colombia en Bogotá también digamos ¿no? donde se hacían grandes concursos donde había proyectos que eran magníficos pero donde también relevamos que había dificultades para la apropiación de ese edificio o de lo que proponía ese edificio acá los uruguayos sentaban en la mesa ¿no? a los que discutían las cuestiones pedagógicas de las escuelas de tiempo completo con los arquitectos ahí se armaba una primera propuesta de proyecto un emplazamiento de la escuela y después habían instalado hemos protocolizado en el sentido de con una con una serie de de encuentros previstos y muy ordenados que en el barrio donde se iba a instalar la escuela llegaran los arquitectos con una maqueta con una proyección y presentaran el proyecto y lo pusieran a discusión con la comunidad educativa ¿no? diciendo bueno acá en este terreno vamos a hacer esta escuela eran escuelas pequeñas escuelas de una sola división o sea de un primer grado a un séptimo grado escuelas todas distintas no había prototipos si bien todas partían del mismo programa que era un programa de recursos escasos no podían resolver todas las cuestiones ¿no? pero bueno los proyectos hay proyectos muy bellos que salen y al generar esta instancia de discusión con la comunidad acerca del proyecto con la maqueta ellos relatan y nosotros pudimos constatarlo que generan un tipo de apropiación de la escuela por parte del barrio por parte de la comunidad por parte de los padres que hace que esa escuela en el momento en que se empieza a ocupar y en que empieza a funcionar tiene allanado el vínculo con la comunidad ¿no? entonces nosotros ahí pensamos bueno qué sabiduría esto de pensar que hay algo que se es como es como si el proyecto se ofreciera ellos decían que en general no tenían grandes reclamos nadie venía a decirle bueno a mí no me gusta que este patio esté techado yo les vengo no había impugnaciones al edificio pero sí había una serie de conversaciones acerca de por dónde van a entrar por dónde van a salir esto es para jugar que les permitía no solo a los arquitectos sino a toda la gente del programa instalar el programa como una política pública que iba más allá de construir una escuela que tenía que ver con una política de reconocimiento de necesidades de infancias vulnerables de sectores de la población que no tenían las necesidades satisfechas etcétera y el edificio se configuraba como 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 una especie de elemento central para poder generar ese diálogo con la comunidad ¿no? entonces bueno nada fue una experiencia que nos hizo aprender mucho también el encuentro con esos arquitectos visitarlas visitarlas con ellos charlar con la gente bueno eso a mí particularmente Margarita sabe que es una experiencia que yo le tengo mucho cariño porque nosotros hemos escuchado relatos muy distintos relatos de escuelas donde la directora llega y a lo mejor cambia un piso y pone un piso que donde digo no está no está ni siquiera pensando digamos cómo va a poner un porcelanato en un piso que se monja y los pibes se pueden caer pero escuchamos cosas muy variopintas de los diálogos entre los actores y el edificio ¿no? maestras, directores que te echan el espacio donde las aulas ventilan entonces aparecen esos grandes parabólicos para los recreos donde no se puede ni hablar ni por el ruido y bueno ahí cuando uno puede establecer unas instancias de diálogo es mucho más rico no sólo para generar una propuesta arquitectónica que se acorde a unas necesidades sino para vivenciar después y para habitar ese edificio ¿no? y además lo dirigía una maestra ¿no? una maestra que una pedagoga que decía yo soy maestra así que bueno fue muy lindo el trabajo con los uruguayos y bueno y de todas estas cuestiones fuimos derivando hicimos bueno dictamos también varios cursos de posgrado y bueno y se terminó por conformar una red de vínculos entre los docentes profes de distintas facultades y terminamos por conformar esta especialización de la que hablaba hoy Alejandro que ya va por la tercera cohorte y que también bueno resultamos distinguidos ahí en la última bienal una de las últimas bienales de arquitectura argentina no la última creo la última después ya no se pudo hacer en el área de prácticas académicas en esta carrera lo que pensamos es que esta idea de trabajo interdisciplinario de trabajo conjunto y en una clave de pensamiento latinoamericano porque entendemos que somos parte nuestra historia nuestra tradición todo de este lugar pensamos la carrera y en ese sentido tanto en su cuerpo docente como en sus contenidos ambos campos están representados y ahora les traíamos para compartir dado el tema que ustedes tienen entre manos algunos ejemplos que desarrollamos ahí en algunos de los trabajos prácticos de los dos talleres hay un taller 1 y un taller 2 como parte de la estructura de la carrera estas son algunas intervenciones en un edificio construido en un edificio de valor patrimonial que hay en Santa Fe y la posibilidad de una ampliación y luego un trabajo que en realidad se hizo en uno de estos talleres y luego constituyó el trabajo final integrador con el cual se recibe este arquitecto y que dirigió Silvia y Teresa ¿verdad Silvia? Silvia y Teresa sobre la ciudad universitaria o sea también es una escuela universitaria en Rosario en la ciudad universitaria de la UNR en el que la particularidad es que la universidad es dueña en todo ese sector que la rodea de una serie de terrenos a veces son interticiales en la trama y a veces son manzanas pero no siempre entonces y esta es toda una población que no siempre o en su mayoría diría no accede a la universidad está muy próxima pero a su vez está lejana entonces el tema era pensar una escuela que le permitiera a estos chicos o le facilitara alguna posibilidad de acceso y ahí además que tuviera que de alguna manera colonizar ese territorio esos terrenos propiedad de la UNR entonces allí se pensaron distintos programas que se discutieron con el bueno con el equipo docente y cada alumno fue pensando una idea y por tanto un programa para lograr estos propósitos bueno yo voy a contar algo Silvia vos después si querés terminar de ratificarlo ahí se ve que está el planteo también en una serie de clúster con una calle que los va vinculando pero que tiene la particularidad si ustedes lo ven aquí de atravesar también una calle por supuesto no muy transitada ni nada de eso en una idea de calle peatón demanda peatón que va abrazando y permitiendo la disposición de distintos tipos de funciones y de destinos que conforman todo lo que integra esta escuela en los distintos territorios ven que acá hay un área deportiva abierta hay un área deportiva cubierta que asiste a todo esto y aquí hay aulas talleres sectores administrativos y esa calle que va enlazando y también áreas artísticas ¿querés Silvia seguir explicando? Sí nomás llamar la atención dentro de ese si querés volver a la anterior Marga una cuestión que es que todo aquello que se ve en gris ahí son viviendas ¿no? es como que la escuela toma la forma del centro de manzana entonces tiene como una forma irregular como escuela ¿no? es como que se mete en la trama y empieza a convivir con esas casitas que hay casitas mejores y peores construidas algunas con algunas dificultades es como que nosotros rescatamos mucho este proyecto porque tiene como ha tenido como la idea de plantear que la escuela se hace como una más de la trama urbana ¿no? por eso se mete con esa forma con esos peines adentro de la manzana cruza la calle tiene un pedazo de la escuela de un lado de la calle y otro pedazo del otro y dentro del pedazo donde está el área deportiva comparte con comparte espacios con el resto del barrio ahí si querés Marga esta otra que viene ya los muestra muestra las aulas muestra el camino eso que está de amarillo es como una especie de gran corredor que va de una vereda a otra de la manzana y que atraviesa el centro de la manzana es como que uno podría por adentro de la escuela pasar de una parte a la otra de la manzana ¿no? entonces tiene previstos bueno acá se ve todavía con más claridad con un techo tiene previsto que el barrio de algún modo ocupe más la escuela tiene muy prevista el vínculo de la escuela con el barrio ¿no? como un modo de generar una apropiación mayor de reconocer de un modo más amplio a los pibes que vayan después a esa escuela de ofrecer un espacio en el medio donde ellos viven pero con otras condiciones para poder transitar la escolaridad y eso bueno algunas también aquí la relación con esa calle que decíamos como una casi como una continuidad que va atravesando y vinculando y haciéndose y partícipe de todos esos terrenos interticiales en los que se va como como metiendo ¿no? ya sea con sus abiertos o con sus espacios cerrados los ámbitos esto iba la calle que está ahí metida en estos lugares también era una escuela que se pensaba con esta idea de no gradualidad y esta es otra propuesta para ese mismo lugar de otro equipo y luego algunas otras en otras geografías en este caso en La Rioja una intervención sobre una escuela existente y lo que se propone son espacios de uso de uso no planificado espacios con sombra en las que distintas actividades puedan acontecer y tener lugar ¿no? Entendiendo que la dinámica escolar necesita de estos lugares para poder afrontar distintos programas distintas prácticas distintos usos algunos otros desarrollos que se hicieron en la carrera en este caso era una escuela de gastronomía en un terreno absolutamente urbano que vinculaba dos calles en la ciudad de Santa Fe y también la idea del recorrido de la promenad de ese desplazamiento que va enlazando y uniendo los distintos paquetes del programa con un lugar más abierto a todo el barrio el lugar en la ciudad que tenía restaurant distintos tipos de cosas y algo más ligado directamente a la escuela y una apertura absoluta a ese entorno y nada para cerrar esta que es una idea de sobre una escuela de principios del siglo XX una escuela bien tradicional el equipo esta de alumna piensa que la ampliación que necesita la escuela puede ser en un abierto y tal vez pueda constituirse ellas imaginan como unas tres grandes burbujas en lo que las actividades que se necesiten puedan tener cabida o sea como una gran idea de plaza con estas tres burbujas o lentejas como le decían ellas en la que bueno las distintas actividades artísticas de expansión de vínculo de extensión de la escuela pudieran tener lugar y un y un contenedor que arma este borde este medianero con todas las condiciones tal vez algún algún sanitario depósito y algunos espacios de trabajo pensando que algo de esto puede ser tal vez como una huerta plantas aromáticas algo de vivero y ahí se puede llegar a trabajar en una idea de vincular arte espacio público naturaleza así que bueno un poco era eso la clase la charla la idea de compartir voy a dejar de compartir cualquier cosa volvemos si alguien necesita alguna duda o algún o quiere alguna explicación sobre algo en particular bueno margarita y maría silvia felicitaciones excelente excelente charla muchas gracias muchísimas gracias qué bueno todo lo que dijeron a todo lo que dijeron a todo lo que dijeron a todo lo que dijeron Gracias por ver el video.